Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las emergencias tienen la mala costumbre de llegar sin avisar y hay que estar preparado para actuar con calma y ponerse a salvo. Este jueves, la empresa Cinemex y autoridades de la delegación Coajimalpa realizaron un simulacro. Las primeras señales de humo en cinco salas de cine dispararon las alarmas para comenzar la evacuación del público asistente, apoyados por personal de protección civil de un complejo cinematográfico ubicado al interior del Centro Comercial Santa Fe y con la supervisión de la delegación Coajimalpa se procedió al desalojo ordenado. Era un conleto de incendio producto de un cortocircuito que podía poner en riesgo la vida de niños y adultos, así que la obligación era actuar con prontitud. Antes, las autoridades de esta demarcación informaron que el ejercicio formaba parte de un simulacro para promover la cultura de protección civil y verificar el grado de preparación del personal de esta empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que les quiero pedir es que aprendamos muy bien todo lo que nos enseñen el día de hoy, porque quizá el día de mañana nos toca a nosotros asesorar a otros vecinos si nos llega a suceder una situación similar. La situación permitió medir los tiempos de reacción, el actuar de los visitantes, niños y adultos, con el objetivo de corregir los mecanismos de seguridad. Luego de 3 minutos y 11 segundos, los equipos de seguridad se alojaron por completo 5 de las salas de este complejo. En total, 1.201 personas que fueron llevadas al punto de encuentro en el estacionamiento. Se atendió a tres lesionados por quemaduras de primer grado, sin muertes que lamentar. De esta manera, se cumplió la meta del simulacro. Estamos revisando las condiciones en las cuales está nuestro SIDEN para considerar si podemos reinteresar. Por favor, guarden silencio. Tener sobre todo al personal de la plaza y del establecimiento capacitado y que conozca qué hacer en casos de emergencia, que puedan ellos hacer estos simulacros con personas. Y la otra, pues generar una cultura en la población de hacer acciones de protección civil que sean ágiles y de manera inmediata. Al término del evento, las familias que participaron en este ejercicio disfrutaron de una película con palomitas y refrescos, cortesía de la empresa y de la delegación Coajimalpa. Informó Enrique Sánchez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.